Bienvenidos a otro vídeo de Atraero. Bueno, hoy se nos ve oscuro porque, claro, está nublado, como siempre. Bueno, eso está nublado y llueve, ¿vale? Dejámoslo. Hoy estoy a un gripeado de ayer, que me dijeron varias cosas y os diré al final del vídeo. Después de una ruta con un autobús que está en la miniatura del vídeo y es una pasada, ¿vale? Haremos una ruta rápida y luego os enseño lo que me dijeron ayer. Así que nos vemos en el juego. Hasta ahora. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, estamos aquí en OMSI. Hacía tiempo que no se subió a OMSI. He estado un poco perdido, he estado buscando el mejor bus para enseñar y he visto este para repintar este guapo. Es de Milton Busero en el foro de amigos del bus o algo así, en catalán. Y esa mix del bus. Y este es de TMB, ¿vale? Es el repintado. Ahora iniciaremos la línea. Y nada, es que estoy un poco así jodido, pero no pasa nada. Vale, no pasa nada. Ya seguiremos hacia adelante y vamos a iniciar la ruta. No sé qué nota vamos a hacer, ni todavía no sé ni dónde estoy, ni nada. Así que vamos perdidos en el mundo jugo básico. Vale, este es el... el autobús. ¿Lo lo tengo que enseñar? No. Me parece a mí que sí. A ver, a ver si me reconoce. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué pasa? Madre mía, o sea... Se acaba de joder. He empezado bien. Bueno, sin tapar la introducción, ha habido... Cosas... Cosas. Vale. Esto es... El OMSI. Vale. Y el autobús está... Muy bien hecho, muy bien repintado. Sí señor. Pero tiene un problema. Un problema un poco raro. Ya volvemos. A ver. No sé si alguno tendrá estar repintado, estar en el foro. Gratis. Es gratis. No sé si pueden ver la descripción. Vale. Lo ascendemos. Y empieza a votar. Madre mía. Quinto. Madre mía. Vale. El problema que tiene es esto. Ah, ahora sí que va. Vale, ya está. No he tenido un problema. Está todo perfecto. A ver. Siempre que empiezo a grabar, me tengo que hacer lo mismo. Bueno, yo sé que lo he optimizado ayer y hoy le he rematado para optimizarlo. Y hoy parece que la cabra salta. Las cabras. Digo las cabras porque, claro, así saltan las cabras cuando están contentas. Madre mía. A ver. Vamos. Corto y luego ya la veremos. A ver. ¿Vosotros viví en esa aguja? Vale. Tengo que cambiar de ruta. Cambiamos de ruta porque esto... Bueno, cuando no, sí, porque no iba bien. Iba soltando la cabra a cualquier ruta y no he podido hacer nada. Así que os enseñaré el hype que tengo. Tengo varias cosas que contaros. O sea, varias y fijaros cuantas. Una, dos... Bueno, depende. Bueno, contaré. Ya está en el medio azul. Estoy en el medio azul. Y se ve que estoy en el medio azul. Bueno, se me ve notado. Vale. Lo primero que quiero deciros es que mañana tenemos un streaming. En directo de Open Rides. Con sonido de A447. Algo ha cambiado. Vale, tengo que comprobarlo aún. Pero... Van a faltar verlo. Lo siguiente. Vale. Esto ya llevo con música épica. Así que voy a buscarla y... Bueno. Aquí tenemos una A470. Que será... Bueno, es de 3 subletas. Idéntica. Y será exportada a 3 aniguera. Vale. Si no se ve mucho es que lo siento mucho. No tengo focos. No tengo nada. Y... Lo más posible que apague la webcam. Vale. No quiero dejar esto así oscuro. Que es el pego oscuro. Eh... Me ha fallado un psi. Me ha fallado todo. Y... Y... Y hoy tengo el hype. Pero esto me... Me da mucho. Vale. Yo me pago la webcam. Porque yo se me ve. Y... Si yo se me ve. ¿Para qué me voy a moverme, no? Bueno. Trenero a lo escondido. Vale. Eh... Tengo aquí la 470. Que será exportada para 3 aniguera. Y... La cosa está... Eh... Muy bien. Vale. Va tirando bien. Un buen modelo. Y... Bueno. Ahora le enseñaremos otra foto. Ya tenemos los boogies instalados. Estos están instalados. Esta faena es de estación de Brija. Eh... Un amigo que tengo. Que te va a salir mucho de los foros. Eh... De spain, de esto. De esplendas brutas y todo esto. Y... Me contarán más cosas. Y... Iremos viendo cómo evoluciona la 470 para 3 aniguera. Y... Me parece a mí que... También os ha quedado un poco el hype este. Si veis que eso tendrá nuevos sonidos. Y... Componados por él. Luego... O sea... Los gráficos y... Iguales que en el Tren Segurator. Y... Estoy muy contento porque... Tendrá todas las libras. Vale. Estoy contento porque claro. Es un tren nuevo. Es un tren que... Siempre nos ha dado vida en el Tren Segurator. Si no fuese por ella. Ahora mismo cogería con la 4.46. Con más ganas. Vale. Eh... Bueno. Tendrá todas las libras. O sea... Tendrá esta. La... Operadora. La Pantone. Todas. Vale. Todas que hay en el... Ahora mismo en el Tren Segurator. Lo estendrá igual en Trens Anuela. Visto esto. Visto lo otro. Me han jodido OMSI. O sea... Se me ha jodido... Eh... OMSI. Os iba a dar una ruta con la... PNB. Pero... Han pasado estas cosas. Así que... No puedo dejar nada. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Que verás... Bueno. Vaya subdirecto en... En OpenFiles. Y ya os digo... Que... La cosa está en ello. Eh... O sea... Ahora me está hablando. A ver que me cuenta. Y os cuento a vosotros también. Vale. Ahora acabo de leer eso. Y la cosa está muy que muy rápida. Vale. Me ha comunicado de que... Está haciendo el coche motor. Vale. Y luego los intermedios. Los revoluques de intermedios. Y el revoluque de atrás. Una velocidad más extrema. Porque claro. Es el mismo coche. Solo que quitarse pantalas por el motor. Y ya está. Bueno. Eh... Nueva mañana en directo. Nueva mañana para las... No sé. Para... De media o sí. Sí. Depende como... Depende de la hora que venga. Y eso. Y este. Entonces. Haremos el directo de OpenFiles. Hoy... Un vídeo corto. Y no pasa nada. Vale. Eh... Nada. O sea. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os deáis like. Suscribíos si sois nuevos. Y nos vemos en el siguiente directo. O sea. El directo de mañana. El directo de mañana. El directo de mañana. El directo de mañana. Gracias por ver el video.